Iniciar la transmisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Es un honor presentar a este segundo panel de nuestro foro en resistencia, organizado por el CIDPPD y por México Unido contra la Delincuencia, y compartir con ustedes a estas personas increíbles que han trabajado de distintas formas con el tema de derechos humanos y que han vivido o que han registrado la militarización que hemos vivido en México. Yo solamente voy a presentar a nuestro comentarista y moderador Arturo Ángel, muchos de ustedes ya lo conocen, creo que pocas personas han estudiado tanto el tema de la expansión de las funciones militares como él, pero les quería contar un poco más acerca de su trabajo. Él es un periodista que tiene más de 12 años de experiencia, ha trabajado con distintas agencias como Notimex, el diario La Crónica, Grupo Expansión, y desde hace cuatro años trabaja en Animal Político. Es egresado y titulado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, y ha cursado distintos diplomados tanto en el TEC de Monterrey como en el CIDE, en el cual además ha impartido cursos. En 2017 ganó el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. También en 2018 ganó el Premio Anthony Lewis Prize for Exceptional Journalism por su participación en el reportaje Matar en México, Impunidad Garantizada. Es autor del libro Duarte, El Prismo Perfecto, editado por Penguin Random House, y es en verdad un honor, Arturo, tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado, y los dejo entonces contigo en la mesa. Gracias, Catalina. ¿Cómo están? Muy buenos días. No, antes que nada, un gusto y un honor, aunque el tema luego es duro, ¿no? Pero un placer estar con ustedes y poder además charlar en estos espacios con gente que luego platicamos todo el tiempo en otras esferas, ¿no? Pero que haya el interés y la oportunidad de no solamente hablar entre nosotros, sino llevar la conversación a un público mucho más amplio, sobre todo en un tema que es muy retador, ¿no? Antes que nada, y pues para cumplir con la formalidad, pero además de todo corazón, muchas gracias a los organizadores, ¿no? De este foro en resistencia a la defensa de la vía civil, al programa de política de drogas del SIDE, región centro, evidentemente, y además, no voy a editorializar ni decir nada más aquí, pero un abrazo en general muy efectuoso al SIDE y a la gente que lo compone en estos momentos tan complejos, ¿no? De la situación que se está viviendo. Entonces, creo que este es justamente un ejemplo muy bueno, muy nítido del tipo de trabajo que hace el SIDE y de la experiencia y la gran aportación que tienen los seres humanos, los grandes amigos, brillantes académicos, investigadores detrás de esta gran institución, ¿no? Entonces, un abrazo para ellos, por supuesto, al trabajo de México Unido contra la Delincuencia, que es básicamente, yo creo que si hablamos de organizaciones no gubernamentales que durante todos estos años, no en este sexenio, sino en varios sexenios, aunque luego muchos crean que todo surgió en este, ¿no? Han dado un seguimiento puntual al tema de la violencia, de la seguridad, de las corporaciones policiales en México, bueno, sin duda es México Unido contra la delincuencia. Y sobre todo, pues nos toca abordar en esta mesa un tema que creo que es súper retador y que a mí me pareció muy interesante en cuanto vi el temario de esta mesa de trabajo porque, pues sí, hay un reto muy grande en la calle, hacia afuera, es tratar de comunicar, pues tal vez por qué la vía militar no es la más adecuada, ¿no? Y sobre todo ante unas fuerzas armadas que son extremadamente, déjenme decirlo así, aunque tal vez no sea el término correcto, populares en México, ¿no? Entonces, tiene un amplio respaldo ciudadano, eso también tiene varias explicaciones, tal vez lo podamos abordar, pero, sin más preámbulo, lo interesante ahora, y para eso tenemos a cuatro grandes especialistas expertos que han dado seguimiento a esto, es, bueno, ya veíamos en la primera mesa, pues el inventario, ¿no? De la militarización en México, las distintas áreas en que, no en este sexenio, ¿eh? Todo empezó desde hace varios años atrás, pero sin duda se ha ido recrudeciendo en la actual administración en que interviene el ejército, pero ahora tenemos una maravillosa oportunidad de platicar con personas que han visto los efectos, que los han documentado, que los han estudiado, y que nos pueden decir en distintas esferas cuáles son las consecuencias, en efecto, de esta militarización, ¿no? Entonces, vamos a pasar con nuestros grandes especialistas invitados para esta mesa. Vamos a empezar con Mavi Cruz Reyes, este, voy a leerlo tal cual, tengo su semblanza como nos la mando, o sea que, si algunos son muy grandes o pequeñas, no es mi culpa, ¿verdad? Este, pero Mavi Cruz Reyes, antes que nada, trabaja en el Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, que es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que transidan o se establecen en la región de la frontera sur de México, mediante acciones de defensa integral, realizando para ello litigio, incidencia política y mediática, capacitación y gestión migratoria. Mavi Cruz Reyes incorporó al Centro de Derechos Humanos Fray Matías en el dos mil trece, donde asumió las funciones de coordinación de la comunicación social y gestión de relación con periodistas y medios de comunicación, y de fortalecimiento de la protección y la seguridad de las personas defensores de derechos humanos que componen a este centro, y en coordinación con otras organizaciones sociales. Actualmente es técnica en investigación y parte del equipo de monitoreo de centros de detención migratoria y desplazamientos masivos de personas migrantes. Desde esta tarea, da acompañamiento a personas en detención migratoria y víctimas de tortura, documentando los casos y las condiciones de violación de derechos humanos que se da en estos contextos. Desde el Centro Fray Matías participan las estrategias de incidencia política dirigidas a denunciar el modelo de control migratorio en México y la región. Si me permiten, voy a presentar a todos los participantes en esta mesa conforme vayamos llegando a sus participaciones. Por lo pronto, me quedo de inicio contigo, Mavi, y creo que además hemos visto y ha sido notorio de las márgenes más espectaculares este año, como hemos visto, por ejemplo, una Guardia Nacional, que en realidad es una Guardia Nacional altamente militarizada. Yo creo que ya para este punto no hay duda de ello, ¿no? Y hemos visto estas imágenes tan impactantes de lo que está sucediendo en la frontera con la Guardia Nacional, el paso de los migrantes y mucho más, ¿no? Entonces, creo que es una arista fundamental porque además están interviniendo las Fuerzas Armadas en este campo. Entonces, pues bienvenida y por favor si nos quieres platicar de lo que tú has podido documentar. Buenos días. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio. Nos parece como muy importante poder compartir desde lo que hemos estado trabajando y observando a lo largo de este tiempo la situación y el contexto que vemos en esta parte de la región, pero que además consideramos que no es solamente característica del sur de México. Me gustaría empezar comentando que México, pues es un país de origen de tránsito, destino y retorno de personas migrantes y refugiadas y que respecto al endurecimiento de la política migratoria en México, pues que no es un fenómeno reciente. Privilegiar la política de seguridad nacional y el fortalecimiento militar para la contención, detención y deportación de las personas migrantes y refugiadas es un ejercicio que desde hace décadas responde a la política nacionalista de México y por supuesto a la presión política, económica y comercial que el gobierno de Estados Unidos ejerce para el control migratorio bajo el esquema de externalización de fronteras. Después de los atentados del 2011 en Estados Unidos, en Estados Unidos, México a través de la iniciativa Mérida ha fortalecido el entrenamiento y capacitación de cuerpos de seguridad y verificación migratoria. A estos cuerpos se les ha armado con equipo táctico, tecnología y asesoramiento para el combate contra el crimen organizado y grupos terroristas y por supuesto para el control migratorio. A partir del 2014 se pone en marcha el denominado Plan Programa Integral Frontera Sur, más conocido como Plan Frontera Sur, una estrategia para la seguridad en la frontera con Guatemala como respuesta a la llegada de más de 34 mil niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y de familias de los países de Centroamérica a la frontera con Estados Unidos. Este Plan Frontera Sur lo que vino a hacer es que traslada el control militar a la zona fronteriza de México con Guatemala y Belice, consolidando el control migratorio en el sur de México, en esta región. En consecuencia, pues vemos que se ha fortalecido la operación de más de centros, más de 50 centros de detención migratoria formales a nivel nacional. Actualmente al menos 16 de estos centros se encuentran bajo el mando de un militar y tres centros de atención integral al tránsito fronterizo que se crean dentro del Plan Programa Frontera Sur en Chiapas. Eso reconocidos oficialmente por el Estado mexicano porque también observamos que en el sur de México también hay muchos puntos de control y verificación no formales. También a partir del Plan Programa del Plan Frontera Sur en los últimos siete años, pues se han detenido a más de 900 mil personas, todas ellas en el sureste de México y al menos el 80 y 95 por ciento han sido deportadas. A esta infraestructura de control y detención y por supuesto de deportación, actualmente también habría que sumarle la infraestructura que se ha construido para la operación de la Guardia Nacional. En el 2018, pues también hay un cambio sustancial de las dinámicas migratorias con la movilización conjunta de miles de personas centroamericanas que son, que se ven obligadas a desplazarse forzadamente y que tienen necesidades de protección internacional, las llamadas caravanas migrantes. En ese momento, pues el discurso abiertamente anti-inmigrante y senojo del entonces presidente Trump se recrudece y aumenta la presión política a los gobiernos de la región para detener a las personas en tránsito por su territorio. Y así vemos que como con este antecedente, en junio del 2019, el gobierno de México firma un tratado con este país ante la amenaza de imposición de aranceles a productos mexicanos que, bueno, pues que viene a arredituar en acuerdos de cooperación migratoria con Estados Unidos. En el marco de estos acuerdos, a la recién creada Guardia Nacional, pues le fueron asignadas tareas de control migratorio. Para febrero de este año, pues solo entre Chiapas, Oaxaca y Tabasco habían desplegados 10.294 elementos de la Guardia Nacional, que aunque es un cuerpo de seguridad que está considerado como una institución policial de carácter civil, lo que vemos es que al menos tres de cuatro de sus elementos pues tienen una formación o ascripción militar. Nosotras como organización somos parte de un colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano que surge en el 2018 como de manera formal y pues desde este año hemos advertido sobre la fuerte presencia, la participación activa y desmedida de cuerpos de seguridad de tipo policíaco y militar, entre las que se destacan pues la CEMAR, la CEDENA y más recientemente pues la Guardia Nacional. Estos cuerpos de seguridad pues para realizar actividades de control e inhibición de flujos migratorios, a pesar de ello se debe hacer hincapié que la Guardia Nacional no es una policía migratoria ni fronteriza y está obligada a actuar siempre en coordinación o con petición del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, algunas de las acciones realizadas por la Guardia Nacional que hemos documentado a partir de este tiempo pues tienen que ver pues precisamente con labores de revisión de vehículos en puntos carreteros fijos y móviles, en la participación de operativos de verificación migratoria en espacios públicos y privados como parques, carreteras y hoteles y en frontera. Recientemente pues durante uno de estos eventos de control, la Guardia Nacional disparó contra un vehículo particular en donde resultó muerta una persona migrante y otras más fueron lesionadas. también tiene una fuerte participación en la contención y desarticulación de caravanas, haciendo uso desmedido de la fuerza y de tácticas de tipo militar, que es un poco lo que mencionabas al principio, ¿no? De que este 2021, especialmente ante el muro institucional y militar que las personas han enfrentado y que no les permite resolver ni su situación migratoria, ni sus procedimientos de refugio, pues que desde la propia Tapachula, ya no solamente desde los países de origen, se han empezado a desplazar para intentar salir pues de esta falta de respuesta institucional con la que se han encontrado. También, pues en el marco, digamos, de estos desplazamientos internos, que porque se dan desde el propio, desde la propia ciudad de Tapachula, pues vemos que hay ya toda una estrategia consolidada de parte de la Guardia Nacional para desgastar y desarticular con estrategias pues meramente militares en donde permiten a las personas que se desplacen, que las cansan, pero que durante el camino pues las están hostigando constantemente, también causando una ruptura, ¿no? En sus condiciones de salud emocionales, pues que al final de cuentas permiten que logren con éxito frenar su avance. También vemos que han participado en operativos para el control del narcotráfico y antipandillas, en donde se han visto afectados principalmente jóvenes de ascendencia centroamericana debido a la criminalización y estigmatización de las juventudes de personas originarias de estos países. Y también, pues hay una participación en el resguardo de centros de detención migratoria, donde han ejercido acciones de represión contra la legítima protesta que las personas detenidas han realizado ante las violencias administrativas institucionales y las condiciones deplorables de los centros de detención. La Guardia Nacional también participa de la administración de centros de detención migratoria, incluso improvisados o no oficiales, como sucedió en el 2019, en la habilitación de extensiones del centro de detención migratoria siglo XXI, en un espacio de feria en donde se tuvo a muchas personas haitianas. También no solamente participan de eso, sino que evidentemente también están en el control de movilizaciones de manifestación pública, no solamente de personas migrantes, sino también de la población local. En el marco del trabajo que nosotros realizamos, observamos también que hay bastante vigilancia y hostigamiento hacia personas defensoras de derechos humanos y hacia la labor que algunos periodistas realizan. Y bueno, en fechas más recientes, también participación en el traslado de personas migrantes desde la frontera norte a la frontera sur y en esta región hacia la frontera de México con Guatemala, en donde prácticamente lo que hacen es abandonar a las personas sin proporcionarles ninguna información. En Chiapas particularmente vemos que las bases que han sido creadas pues tienen presencia en territorios en resistencia, como es Chico Muselo, que tiene un fuerte movimiento sobre contra las mineras y por supuesto también participan del control de y resguardo de las vacunas. Durante todas estas operaciones en donde los cuerpos de seguridad militarizados participan, pues también vemos que hay un lenguaje institucional eufemístico por parte de las autoridades mexicanas que intentan ocultar lo violento de su política migratoria, enfocada a asimilar pues el tema migratorio como un problema de carácter de seguridad nacional. Es cada vez más recurrente en las comunicaciones oficiales, por ejemplo, de corporaciones como el Instituto Nacional de Migración, en donde la difusión de sus operativos se puede observar la formación militar de miembros del Instituto Nacional de Migración, de Guardia Nacional y de otras fuerzas armadas realizando ejercicios castrenses, sugiriendo una preparación para el combate, con la intención de repeler a las personas que quieren cruzar por su frontera. Este discurso lo que ha ocasionado es que se propicien condiciones de discriminación y vulnerabilidad en las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional radicadas en la ciudad de Tapachula, así como en el resto del estado de Chiapas y en el sur de México. Las preocupaciones que nosotras tenemos sobre estas acciones de control y detención en contra de personas migrantes, en las que se involucra distintas autoridades, incluyendo el papel de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, radica en que son cuerpos militarizados y no cuentan con capacitación en atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que no reconocen a las personas migrantes como personas con necesidades de protección internacional. Más allá del discurso institucional con supuesto enfoque de derechos que utiliza términos eufemísticos como rescates humanitarios, alojamiento, estancias migratorias, retornos asistidos, entre otros. Las organizaciones de la sociedad civil en México que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes, pues hemos evidenciado el riesgo que implica la participación de la Guardia Nacional y otros cuerpos castrenses en tareas de verificación y detención migratoria, puesto que dichas autoridades han sido señaladas reiteradamente por cometer abusos. Y bueno, frente a este panorama, para nosotras es como de especial importancia que los mecanismos de transparencia y acceso a la información funcionen adecuadamente. Sin embargo, debido a que la Guardia Nacional es una institución de transición, pues no hay límites claros en términos de responsabilidad entre la Sedena, encargada del reclutamiento y mantenimiento del personal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Despacho encargado de evitar la comisión de delitos y del que depende la Guardia Nacional. Lo que ha impedido pues que ciudadanas, investigadoras y organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a información correcta y suficiente sobre el despliegue de sus operaciones. O que incluso, por ejemplo, en este evento en donde ha sido asesinada una persona, pues que las víctimas vivientes pues no tengan claridad de cómo se va a llevar a cabo su procedimiento. Y que incluso en lugar de ser tratadas como víctimas, pues se encuentren en este momento determinadas en otro centro sin información clara, ¿no? De cómo se va a llevar a cabo la investigación de los hechos. Creemos que con todo este despliegue de cuerpos de seguridad militarizados, pues se invisibiliza la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes en México. Y que impide un adecuado ejercicio de sus derechos y da un mensaje también de desprotección jurídica. Y esto a su vez impacta en que aumenten las agresiones a los que estos grupos son sometidos por parte de particulares y al maltrato institucional. Las personas migrantes en este clima, pues se enfrentan de manera permanente a la inseguridad y el riesgo. Están siempre entre dos fuegos. Por un lado, la securitización de la migración del gobierno de Estados Unidos, que hace presión hacia el gobierno de México. Las políticas de control migratorio implementadas por el gobierno mexicano. Y por otro lado, pues esto les expone también frente al crimen organizado, pues que ven los migrantes una apreciada mercancía. Claro. Es súper interesante eso, Mavi. Y además quisiera, más adelante, si podemos abundar un poco justo en el impacto, ¿no? Sobre todo cuando se dan estos eventos de violencia, por ejemplo. Y creo que en las dificultades de fiscalización está uno de los grandes cuestionamientos al uso de las fuerzas armadas en tareas tan sensibles como las que tienen que ver con migración, ¿no? Y también sería interesante ver qué otra alternativa podría haber de esto. Entonces, regresaría contigo más adelante. Por ahora me voy contigo, Neftali Pérez Rodríguez. Neftali es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en el sistema interamericano de protección a derechos humanos y en temas de acceso a la información pública. Actualmente se desempeña como colaborador del área de defensa integral del centro de derechos humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Yo creo que, a ver, pocas instituciones como el centro Agustín Pro han documentado por años, ¿no? Junto con las víctimas, pie a tierra en los tribunales, pues las repercusiones, ¿no? Que ha tenido el involucramiento de fuerzas federales, sí, pero particularmente de fuerzas federales militarizadas o incluso del propio ejército mexicano en tareas que de combate a la inseguridad, por ejemplo, ¿no? O en los operativos que despliegan con diversos objetivos. Entonces, sin duda, el tema del respeto a los derechos humanos es una de las grandes vertientes y preocupaciones y por eso, Neftali, si nos puedes platicar un poco de, en la práctica, desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué significa o qué efectos ha tenido esta militarización? Por favor, buenos días. Hola, Arturo. Buenos días. Muchas gracias. Yo comenzaría agradeciendo al movimiento, a México unido contra la delincuencia y al programa de política de drogas del CIDE por la organización de este foro tan importante, el foro en resistencia, la defensa de la vía civil. Y justamente, pues, agradecerles por abrir estos espacios y dejar compartir nuestra experiencia en estos temas. Como tú lo decías, Arturo, el Centro PRO, pues, es una organización que en sus 33 años de existencia, desde el 88 cuando fue creado, ha denunciado, ha alzado la voz para exponer los riesgos que tiene la militarización de la seguridad pública cuando esta comenzó, ¿no? Que con, en el 96, como nos decía Alejandro, nos contaba Alejandro Madrazo en la mesa anterior, pues desde ese entonces el PRO ha alzado la voz, después en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón y hasta la actualidad, ¿no? Y en la actualidad justamente la manera de alzar la voz del PRO se ha cristalizado, se ha enfocado en un documento que es un informe, que es el informe Poder Militar, la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. Que es un informe que fue publicado hace algunos meses, el 30 de junio, cuando se celebraban el segundo aniversario de la Guardia Nacional y que justamente este informe, pues, es toda esa experiencia acumulada del Centro PRO focalizada, sí, en los riesgos de la militarización de la seguridad pública y también de otras áreas, pero específicamente al analizar la cuestión de la Guardia Nacional y su involucramiento en muchas otras tareas. Entonces, pues este informe está dividido en cuatro partes. Una de esas partes son los cambios legales que han venido sucediendo a partir del inicio de este sexenio, el actual sexenio que nosotros identificamos y nosotras, 10 cambios legales grandes, ¿no? Y que este espacio, pues, por la duración del mismo de este foro, sería mucho abordar todos esos cambios y todas estas partes del informe. Pero sí lo que les quiero compartir es que, pues, este informe fue construido a partir de una investigación muy detallada, de, muy delcada, que se construyó a partir, muy parecido a lo que hicieron las compañeras y los compañeros del CIDE y de México Unido contra la Delincuencia al hacer el inventario, ¿no? Yo cuando escuchaba la mesa anterior, escuchaba a Sara Velázquez que nos decía, es que nosotras presentamos 50 solicitudes de acceso a la información pública, nosotras analizamos las leyes, las reformas, las interpretaciones, y justamente el Centro Pro lo que hizo al hacer este informe fue algo muy parecido, ¿no? Igual presentamos solicitudes de acceso a la información, también revisamos las leyes, y, bueno, yo lo que considero, y estoy de acuerdo con ella, es que una de las debilidades que identificamos en la Guardia Nacional es que está adoptando o está traspolando estas, pues, malas prácticas de las Fuerzas Armadas. Una de ellas es la opacidad, ¿no? Casi total, con la que nos topamos al momento de tratar de acceder a la información respecto a la Guardia Nacional y respecto a las funciones que desempeñan, ya no se diga, pues, sí, en la frontera sur, en estos temas de migración, en temas tan básicos como el resguardo de unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, o muchas otras, ¿no? Aduanas, etcétera. Entonces, bueno, como les comentaba, este informe, pues, está conformado por esa primera parte de cambios legales, pero el segundo apartado del informe tiene que ver con el carácter civil cada día más desdibujado de la Guardia Nacional. Como nos decías, Arturo, para nadie ya, para este momento, cabe la duda de que la Guardia Nacional es un cuerpo militarizado por su conformación, por su capacitación, como nos va a comentar más adelante la compañía de Concepción, y por otras muchas razones, pero sí nos gustaría enfocar nuestra participación el día de hoy en un aspecto que nos preocupa, en un efecto preocupante de esta lista, de este inventario que ya nos expusieron en la primera mesa, que es la falta de rendición de cuentas respecto al uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, pero también por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Nosotras y nosotros en el Centro Pro, al estar elaborando el informe, presentamos, como les comentaba, muchas solicitudes de acceso a la información pública. Y en específico, lo que queríamos saber respecto al uso de la fuerza es si estas instituciones estaban generando los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza establecidos por el artículo 32 de la ley nacional y sus informes anuales. Y bueno, aquí quisiera hacer una acotación para explicar a las personas que nos están escuchando cuál es la relevancia de pedir esta información y por qué es importante que todos los obstáculos que nos han puesto para brindarla. La ley nacional sobre uso de la fuerza es una ley muy reciente de esta gama de leyes que se publicaron a raíz de la creación de la Guardia Nacional. Y justamente lo que busca es que todas las instituciones de seguridad involucradas en la seguridad pública, ya dígase, no se diga Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, tienen que realizar reportes o informes cuando hacen uso de la fuerza. La manera de hacerlo es que cada vez que hay un evento sobre uso de la fuerza, cada uno de sus elementos tiene que reportarle a su superior jerárquico cómo, por qué, dónde, cuándo, etcétera, hizo uso de esa fuerza y esos reportes para lo que sirven es como un medio de control, un medio de fiscalización de esas acciones, de estos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Lo que dice la ley muy claramente en su inicio, en su primer artículo, es que la ley es aplicable a todas las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas que están en tareas de seguridad pública. No se acota a la Guardia Nacional. Y a su vez, estos reportes se incluyen en cada uno de los expedientes de los elementos y cada año se debería de emitir un informe anual sobre uso de la fuerza, donde las instituciones den cuenta de los eventos donde hicieron uso de la fuerza, de los eventos donde hubo uso de la fuerza letal y de los eventos donde hubo un abuso de la fuerza y qué consecuencias tuvieron esos eventos de abuso de la fuerza para esos elementos que, pues, en los cuales se identificó ese abuso de la fuerza. Consecuencias al interior, como, pues, vista al órgano interno de control de cada una de estas instituciones y los procedimientos administrativos correspondientes y consecuencias al exterior, como, pues, los expedientes de quejas iniciados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que nosotras y nosotros nos encontramos al pedir esta información a través de solicitudes de acceso a la información fueron cosas muy parecidas, ¿no? Respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina. Secretaría de Defensa Nacional y Marina nos dijo que ellos no tenían la obligación de generar esos reportes pormenorizados, y ya prácticamente fue lo que nos dijeron ellos dos, y Guardia Nacional clasificó la información como reservada por un periodo de cinco años. Y quisiera referirme primero a la Sedena y a Semar y después tocar el tema particular de Guardia Nacional. Ante la negativa de brindarnos la información, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, el Centro Pro interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta de Semar y las compañeras de Intersecta interpusieron un recurso de revisión en contra de la respuesta de la Sedena. Y el resultado, la decisión del INAI fue la misma para las dos instituciones. Es decir, ustedes tienen la obligación a partir de la creación de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, porque son instituciones de seguridad, aunque son fuerzas armadas, están a cargo de la seguridad pública y al estar a cargo de la seguridad pública hacen uso de la fuerza y este control también les es aplicable. Y entonces el INAI le ordenó a la Sedena y a la Semar que buscara en sus archivos esos reportes pormenorizados a los que tiene la obligación de hacer y entregar versiones públicas de los mismos a las organizaciones de la sociedad civil que los estábamos pidiendo. ¿Cuál fue el cumplimiento de esta decisión de Sedena y de Semar? Emitir una declaración formal de inexistencia de la información. Lo que dijo fue, busqué en mis archivos y no encontré nada. Y eso no es muy raro para nosotras y para nosotros en las organizaciones de la sociedad civil que Sedena nos conteste eso. Es muy, 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 lamentablemente es muy común que nos digan busqué mis archivos a partir de una búsqueda exhaustiva y no encontré nada. Y que eso refleja mucho la opacidad de la que hablaban en la mesa anterior. Lo grave del asunto es que eso nos confirma que ni Sedena ni Semar están generando esos reportes a los que tiene respecto de los cuales tienen la obligación de hacer. Y estamos viendo que ante este incumplimiento de su obligación establecida en una ley nacional, no hay una consecuencia. Es decir, en este momento los 80.000 elementos que tú, Arturo, reportas que soldados del ejército que están en las calles, si hacen uso de la fuerza, ya puede ser uso de la fuerza normal, pegarle a alguien, o uso de la fuerza letal, dispararle y terminar con su vida, no están reportando ese uso de la fuerza. No le están diciendo a su superior jerárquico lo hice de tal forma, con tal arma, por estas circunstancias. Y al no hacer eso, pues tampoco están cumpliendo con los principios internacionales que rigen el uso de la fuerza. Proporcionalidad, legalidad, etcétera. Entonces, pues eso de entrada se nos hace sumamente grave. Y es aplicable para los dos, para Sedena y para Semar. En el caso de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, pues no tiene, no tenía como para dónde hacerse y decir yo soy Fuerzas Armadas y yo no puedo, no tengo esa obligación de generar esos reportes. Guardia Nacional lo que nos dijo fue, el reporte pormenorizado de uso de la fuerza es lo mismo o está integrado en el informe policial homologado. Y el informe policial homologado se tiene que clasificar como información reservada por un periodo de cinco años. Eso fue lo que nos dijo. Ante esa respuesta, pues el Centro Pro interpuso un recurso de revisión ante el INAI, justamente explicando la diferencia entre un informe policial homologado y un reporte pormenorizado sobre uso de la fuerza. Y aquí voy a hacer otra acotación. Nadie afuera de Guardia Nacional ha visto uno de estos reportes pormenorizados de uso de la fuerza. Entonces no sabemos cómo son, cómo se generan, etcétera, ¿no? Porque es un mecanismo nuevo de control de rendición de cuentas que está establecido en esa ley. Cierro ese paréntesis. Y entonces, pues Guardia Nacional trató de vendernos esa idea, de decir yo lo incluyo en este informe policial homologado y tú no puedes acceder a esa información, repitiendo las prácticas opacas de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, que por años lo han hecho, ¿no? Y que es otro aspecto que nos preocupa. Que cada vez vemos que son más y más opacas y que eso es en detrimento, pues, de este carácter supuestamente civil que debería de tener la Guardia Nacional. Y que ya, como dijimos, pues sabemos que no es así. El INAI, al resolver el recurso de revisión, bueno, les voy a contar rápidamente cómo fue la resolución de ese recurso de revisión porque es muy interesante en sí, en materia de transparencia, pero también en materia, pues, de la Guardia Nacional y de rendición de cuentas. Al resolver ese recurso de revisión para la Guardia Nacional es un tema tan delicado que pidió una audiencia privada, una audiencia con el comisionado ponente del recurso, el encargado de resolver el recurso, que es el comisionado Adrián Alcala del INAI. Le dijo, comisionado, tengo que ir contigo a platicar por qué no debemos de dar acceso a estas personas de organizaciones de la sociedad civil para que vean esos reportes pormenorizados. Y fueron con él y le llevaron dos muestras de reportes pormenorizados. Es decir, ya no solamente Guardia Nacional los conoce, ahora el INAI también ya los ha visto en físico, es importante ese dato. Y después el INAI hizo uso de una facultad de la cual casi nunca se usó, que es ir a las instalaciones de Guardia Nacional a revisar los reportes pormenorizados que tiene. Y en las instalaciones de Guardia Nacional se les pusieron a la vista algunos reportes pormenorizados y en la resolución de este recurso de revisión, el INAI hace una descripción detallada de cómo es un recurso de revisión, diciendo incluso, en esta parte lleva el nombre, en esta parte lleva el número del elemento, en esta parte llevan los hechos, etc. Y a partir de esa información estableció que el informe policial homologado y los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza son documentos distintos. Por lo tanto, la prueba de daño o la clasificación que se hizo del informe policial homologado, de entrada no les es aplicable al reporte pormenorizado. Y aparte, el INAI lo que hizo fue analizar si había elementos que tenían que ser clasificados como reservados de esos reportes pormenorizados. Y efectivamente estableció que algunos elementos tenían que ser clasificados como reservados, pero no todos. Y entonces emitió algunos lineamientos para hacer las versiones públicas de estos reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza y le ordenó a la Guardia Nacional que entregara las versiones públicas de esos reportes como lo había ordenado. Bueno, pues esa fue la parte bonita de la historia, ¿no? La parte que tú, Arturo, lo publicaste en una nota de Animal Político, nos parece. Y hasta ahí íbamos bien. El tormento o lo difícil de esto, como sabrán mis compañeras... Sí, la mala noticia es el cumplimiento que muchas personas que tenemos pues un conocimiento en acceso a la información nos quejamos tanto del cumplimiento. Después Guardia Nacional dio cumplimiento a esta orden del INAI. ¿Y qué fue lo que hizo? Volvió a reiterar su postura de que era información clasificada reservada por cinco años. O sea, descaradamente lo mandó textual como nos lo había mandado al principio en una respuesta y así se quedó. Pero algo curioso fue que la dirección de cumplimientos del INAI emitió su acuerdo de incumplimiento de esa resolución del INAI y le ordenó nuevamente a Guardia Nacional que tenía que cumplirlo y que si no lo cumplía pues le iba a imponer alguna sanción administrativa, una multa, etc. En lo último que vamos es que Guardia Nacional volvió a dar cumplimiento de esa orden del INAI. y lo que nos dijo es busqué en mis archivos y encontré los reportes pormenorizados. Les voy a dar la versión pública, pero solamente esa información consta en 30 fojas útiles. y ya. Y entonces, nosotras y nosotros desde el Centro PRO, pues, nos llama mucho la atención ese cumplimiento porque si bien Guardia Nacional no informó cuántos reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza tiene, la realidad es que Guardia Nacional no lo informó en otra solicitud de información y aparte lo ha informado en su informe anual que tiene al menos 160 eventos de uso de la fuerza desde su creación hasta este año. En esos eventos de uso de la fuerza, pues, están involucrados más de un elemento de la Guardia Nacional. Entonces, de entrada, si suponemos que solamente hubiera estado involucrado un elemento de la Guardia Nacional en esos 160 eventos de uso de la fuerza, al menos tendrían que haber 160 reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza que claramente pues, hay muchísimos más porque hay muchos más elementos que participaran y que esos reportes pormenorizados pues, no pueden constar solamente en 30 fojas útiles. Entonces, eso es lo que nos llama la atención que puede haber dos posibilidades. Una, que Guardia Nacional esté ocultando los demás reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza porque no quiere ver, no quiere que organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general los revise, o dos, que de plano no está generando todos los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza a los que tiene la obligación que hacer, ¿no? Entonces, eso es aún más grave. Y sumado a esta circunstancia, quisiéramos comentarles que Guardia Nacional en la solicitud de información donde nosotras y nosotros del Centro Pro le preguntamos cuántos eventos de uso de la fuerza habían habido desde su creación hasta la actualidad, nos dijo que habían más de 161 eventos y que de esos 161 eventos en ninguno se había determinado que hubo abuso de la fuerza. Entonces, esto nos llama muchísimo la atención cuando vemos casos, como nos comentaba la compañera Mavi, de estas represiones de Guardia Nacional a personas migrantes en la frontera sur, por poner un ejemplo. Que Guardia Nacional esté diciendo que ninguno de los eventos en los cuales hubo un uso de la fuerza, hubo un abuso o un uso incorrecto de esa fuerza, nos llama la atención pues porque lo que vemos es otra cosa y al no poder revisar esos reportes pormenorizados que fueron generados o que tenían la obligación de generar al estar involucrados esos elementos pues no los permite fiscalizar desde la ciudadanía o desde la sociedad civil a una institución de seguridad como lo es la Guardia Nacional. Y ya solamente para terminar, Ángel, el órgano interno de control de la Guardia Nacional solamente ha iniciado dos investigaciones por uso de la fuerza desde la creación de la Guardia Nacional hasta la actualidad. Lo que nos quiere decir que ese control interno no está funcionando adecuadamente la unidad de asuntos internos es presidida o está siendo dirigida por un exmilitar que estuvo a cargo de la policía judicial militar involucrada en casos de tortura como lo reportó el periodista Pablo Ferre el general en retiro David Enrique Velarde de Singüenza y de la parte de los controles externos CNDH tiene hasta este momento 788 quejas presentadas en contra de la Guardia Nacional y solamente ha emitido una recomendación en contra de esa institución ese control externo tampoco está siendo adecuado y para concluir pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente analizó la Ley Nacional sobre uso de la fuerza y si bien estableció que algunos principios eran ambiguos y no estaban claros dejó mucho que desear al momento de analizar el uso de la fuerza letal respecto al artículo 36 y el uso de la fuerza sobre manifestaciones como lo decían en la mesa anterior entonces ese otro control externo que pensamos que puede ser nuestra última salvación dejó mucho que desear al analizar esa ley recientemente sí y sobre todo hemos visto la realidad y documentado casos que claramente nos hacen dudar de esos datos recuerdan el año pasado en Animal Político publicábamos una nota donde había como seis casos en los primeros seis meses de abuso de la fuerza y quien los atendía por cierto era la unidad de víctimas de la Sedena ni siquiera en un hecho totalmente irregular pero podemos volver a eso más tarde justo mencionabas el trabajo que han hecho con Intersecta y pues entonces vamos con la directora ejecutiva de Intersecta Estefanía Bela Barba Intersecta es una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad uno de los ejes de trabajo de Intersecta es la militarización de la seguridad pública vista desde la perspectiva de género justamente pues sin más preámbulo Estefanía platícanos cuál es el resultado del trabajo que ustedes han hecho justamente en esta vista desde la perspectiva de género por favor Muchísimas gracias Arturo También quiero empezar agradeciendo al programa de política de drogas del SIDE que una vez más reitero la importancia de contar con instituciones públicas sólidas para Intersecta sin el trabajo que ha hecho el SIDE en este tema no sé dónde estaríamos y creo que muchas otras organizaciones podemos decir lo mismo y también agradecer a México Unido contra la Delincuencia por supuesto que además de investigación ha sido una organización clave en la defensa jurídica de nuestros derechos a la seguridad entonces es siempre un gusto estar aquí trataré de ser breve creo que a mí se me planteó y a todas aquí presentes se nos planteó una pregunta clave que creo que está en el corazón de muchos de los esfuerzos que hacemos o en nuestro caso personal de la preocupación por la militarización y que es cuál es el impacto de este fenómeno en las personas esto lo digo porque muchas veces se habla por ejemplo de modelos políticos que suena como esta cosa abstracta el militarismo es como ¿por qué a mí me importa si vivimos en un régimen militar o no? creo que una de las de las preguntas que ha guiado el trabajo de Intersecta es ¿cómo esta apuesta por las fuerzas armadas que comenzó particularmente en el ámbito de la seguridad pública pero que ahorita ya se está viendo en toda otra serie de esferas del Estado ¿de qué manera esta apuesta por las instituciones militares por los valores militares por las personas entrenadas en un régimen militar se traduce en el día a día de las personas? es una apuesta que creo que se ha justificado en varias ideas una es que muchos muchas de nosotros confiamos en las fuerzas armadas y confiamos en las fuerzas armadas porque nos dan un sentimiento de seguridad se nos presentan como las instituciones más capaces más disciplinadas capaces de finalmente darnos seguridad y creo que la pregunta que nos ha guiado es si esa seguridad si se nos da estamos más seguros estamos más seguras y si no una de las por ejemplo ideas recurrentes con las que nos hemos topado es bueno quizá no estamos mejor pero imagínense cómo estaríamos sin las fuerzas armadas esto es muy interesante ver como bueno qué otros efectos ha tenido la militarización hay riesgos de tener a soldados de tener a marinos en las calles en los puertos cuáles son y en estas preguntas que hemos intentado responder en Intersecta como ahorita dijo Arturo Ángel uno de nuestros ejes constantes de análisis es de qué manera esto impacta a los hombres de qué manera esto impacta a las mujeres en qué sentido son iguales en qué sentido son diferentes como organización feminista sabemos que hay impactos diferenciados de la violencia hay ciertas violencias que afectan más a hombres hay ciertas violencias que afectan más a las mujeres qué pasa con la militarización trataré de resumir algunos de los hallazgos principales de nuestras investigaciones pero me gustaría comenzar retomando con algo que acaba de decir Nathalie y que a mí me parece clave y que es que si queremos evaluar la militarización para ello necesitamos datos necesitamos información necesitamos saber dónde están los militares dónde están los marinos cuántos son qué hacen y este es un primer problema que es la información sobre los militares la información sobre las fuerzas armadas es escasa en el mejor escenario o contradictoria en otros escenarios y digo escasa sobre todo considerando el papel tan relevante que están desempeñando ¿no? en el que hayan adquirido más funciones no necesariamente se ha traducido en más censos o en más mecanismos de evaluación me gustaría poner algunos ejemplos de a qué me refiero para quien tenga interés de explorar más este es un artículo que publicamos en Animal Político en el blog de Intersecta pude escribir junto con Gina Jiménez de Data Cívica ¿no? en donde analizamos la opacidad sobre la violencia a las fuerzas de seguridad policías pero también fuerzas armadas ¿no? vemos como tres escenarios opción A simplemente no se fiscalizan las labores de seguridad como se podrían pongo el ejemplo del ENVIPE la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública que es la encuesta en donde por ejemplo cada cierto tiempo cada año se le pregunta a las personas ¿confías o no en las fuerzas armadas? ¿crees que las fuerzas armadas son o no corruptas? entonces se pregunta sobre la percepción pero no se pregunta por ejemplo sobre delitos cometidos por fuerzas de seguridad entonces tenemos instrumentos que solo hacen ciertas preguntas pero no otra este es también un segundo escenario si se llegan a fiscalizar no se hace al grado de detalle necesario por ejemplo como organización feminista información clave que nos interesa tener es si hay víctimas si son hombres si son mujeres si son personas indígenas si no lo son si tienen una discapacidad o no ya este grado de detalle es rarísimo encontrarlo o opción C de plano los datos se contradicen ¿no? ahorita no quiero dejar de reiterar ya Neftalín lo dijo porque llegamos a la misma situación pero me parece muy importante una reiterarlo ¿no? ¿ha habido un esfuerzo por hacer que las fuerzas armadas reporten información? ejemplo esto es la ley nacional del uso de la fuerza criticable por muchas razones pero una de las cosas buenas era obligó a todas las autoridades incluidas las fuerzas armadas cuando desarrollan labores de seguridad pública a publicar informes anuales sobre uso de la fuerza estos informes contendrían por ejemplo datos sobre detenciones a quién detienen cuándo detienen cómo detienen estos informes deberían por ejemplo contener información sobre si en la interacción con las fuerzas de seguridad hubo personas que fallecieron y cuando le dijimos oye Sedena oye Semar ¿me puedes dar estos informes que la ley ya claramente te obliga a tener la respuesta fue no tengo la información pero sobre todo y esto me pareció muy importante no la tengo porque yo no estoy sujeta a esa ley entonces una cosa que estamos encontrando por ejemplo es que por un lado cuando se trata de adquirir responsabilidades es esta idea de que si hacen labores de seguridad pública entonces yo si puedo detener yo si puedo estar operando porque hago labores de seguridad pública pero cuando se trata de fiscalizarlas y cuando se trata de responsabilizarlas no son autoridades de seguridad pública son fuerzas armadas y tienen un régimen especial la historia de esto ya la contó Neftali el INAI con todas sus letras les dijo Sedena Semar si te obliga a esta ley y la respuesta de Sedena Semar fue pues adivina que no tengo la información entonces me parece muy importante de nuevo porque tenemos un esfuerzo desde el legislativo de sujetarlas tenemos un esfuerzo desde el órgano garante del derecho a la información de sujetarlas y a pesar de eso siguen diciendo nada me obliga básicamente el otro ejemplo que tenemos es si te dan información pero la información discrepa estos son por ejemplo datos de cuántas personas ha detenido la Semar para nosotros una labor es bueno qué hacen las fuerzas armadas en labores de seguridad pública detener personas cuántas personas ha detenido cada línea es una respuesta de la Semar distinta son los mismos años es la misma pregunta pero como pueden ver las líneas no coinciden en una respuesta la Semar básicamente dijo que detuvo 11.000 personas en otra respuesta la Semar dijo que detuvo 14.000 estamos hablando de una diferencia de 2.600 personas que aparecen y desaparecen de una base en otra algo tan básico como cuántas personas detienen no podemos saber la Sedena nos pasó lo mismo queríamos ver cuántas mujeres en una base de datos dice que ha detenido 32.000 mujeres en otra base de datos dicen que han sido 8.000 mujeres estamos hablando de una diferencia de 24.000 mujeres que aparecen o desaparecen de una base de datos a otra algo que nos llamó la atención por ejemplo es que en el caso de la Semar ni siquiera ni siquiera sus elementos fallecidos cuentan bien en una respuesta por ejemplo dijeron que habían fallecido 56 marinos en los llamados enfrentamientos en otra 22 entonces tampoco hasta se nos hace que ni siquiera sus propios elementos están honrando adecuadamente ni siquiera los están contando ni siquiera sus vidas cuentan adecuadamente entonces estos son algunos de los problemas que tenemos ahora con todos los problemas que hay en la información que creo que tenemos que subsanar ya los datos si nos arrojan ciertos patrones aquí este es también otro artículo que escribí en este caso con Carolina Torreblanca también de Data Cívica analizando lo que arroja la ENPOL la encuesta nacional de población privada de la libertad que te permite saber de las personas que están en prisión cómo fueron detenidas y te permite por ejemplo contrastar cómo son las personas cómo fue la experiencia de las personas detenidas por las policías municipales estatales federales y por el ejército y por la marina y surgen varios patrones por ejemplo las fuerzas armadas son quienes menos detienen con orden de detención o en flagrancia no es que cachen a las personas cometiendo el delito no es que llegan con la orden de un juez literal se las llevan y esto es particularmente notorio en el caso de las mujeres que es mucho más común que de la casa en el que estaban o del lugar en el que estaban simplemente se la llevan y luego preguntan son las que más se me fue la palabra torturan durante el arresto por poner un ejemplo aquí el World Justice Project hizo este análisis si ustedes ven las personas detenidas por la marina más o menos el 90% reporta algún tipo de tortura en policía municipal es 70% los dos están fatal evidentemente que 7 de 10 reportan un maltrato está fatal pero no deja de ser importante cómo hay grados de 70 a 9 de cada 10 personas vemos algunos impactos diferentes por género por ejemplo de las mujeres en prisión que fueron arrestadas cuántos sufrieron tortura sexual el morado más oscuro son mujeres el rosita son hombres y pueden ver que el morado para cada autoridad siempre es más grande que el rosa entonces cuando las mujeres son detenidas es mucho más común que sufran violencia sexual que los hombres pero lo segundo que quiero llamar la atención es que vean cómo también la tortura sexual varía dependiendo de la autoridad las policías por ejemplo oscilan entre el 10 y el 12% el ejército son 20% de las mujeres detenidas por el ejército reportan violencia sexual Marina sube casi hasta el 41% entonces otra vez vemos esta idea que si bien evidentemente tenemos un problema con las fuerzas de seguridad hay violencias que son mucho más comunes en las fuerzas armadas lo que nos habla de una lógica institucional no es que el policía o el soldado sean malvados hay algo en cómo son entrenados hay algo en cómo operan las instituciones que tienen resultados distintos lo otro que estamos viendo y esta es la continuación del trabajo sobre todo de Cata Pérez Correa lo que ella ha hecho es analizar en estos sucesos que llama la Sedena enfrentamientos que llama la Sedena agresiones son eventos digamos donde hay un intercambio de fuego y puede haber por ejemplo militares fallecidos militares heridos puede haber civiles detenidos puede haber civiles fallecidos y justo lo que se hace es ver cómo se contrasta uno con otro por ejemplo es mucho más común que maten a civiles o que detengan a civiles lo ideal es que si alguien está haciendo algún delito o algo que parece un delito la persona es detenida o sea primero va la detención junto con la detención va la investigación y no hay ningún otro tipo de interacción y solo si de plano algo ocurre se vale digamos esta defensa por parte de las autoridades que nos dicen los datos que sigue siendo más común que mueran civiles en estos sucesos a que se han herido dos perdón aquí se me fue también es más común ver a civiles que mueren en estos enfrentamientos a los que son detenidos y algo que me parece increíble es mucho más común ver que civiles fallecen a que militares fallecen y todos estos indicadores han ido creciendo en el sexenio de Andrés Manuel aquí por ejemplo solo en 2020 si agarramos las personas que en estos sucesos fueron heridas o fallecidas las personas civiles representan 82% de quienes fueron lastimados o quienes fueron asesinados en este suceso claramente hay una desproporción en el uso de la fuerza que nos indica que posiblemente hay un abuso de la fuerza y reitero con los años esto no ha mejorado sino que todo indica que va a empeorar trato de apurarme otro de los efectos que hemos visto ahorita las detenciones los enfrentamientos son ejemplos digamos de violencia directa que ejercen las fuerzas armadas te detienen arbitrariamente una vez que te detienen te torturan se me olvidó mencionar pero también son los que más tiempo tardan en llevarte al MPN pero otra de las cosas que hemos explorado es qué efecto ha tenido la estrategia sobre la violencia en general aquí pongo una gráfica de los homicidios tanto de hombres como mujeres obviamente matan más hombres en México pero quiero hacer notar cómo los patrones son muy distintos pueden ver cómo los homicidios venían reduciéndose y a partir de 2007 hay esta explosión medio se reduce 2011 2012 pero vuelve a haber esta segunda explosión aquí hay varios académicos académicas que empezaron a hacer esta relación así de oye ¿por qué aumentaron los homicidios? o sea ¿qué pasó? que si veníamos con una tendencia a la baja de repente esta violencia explota y una de las hipótesis es quizá este despliegue intensificado de soldados y marinos tiene algo que ver en esto se los digo porque justo trabajamos con la profesora Laura Tuesta del programa de política de drogas para hacer este mismo análisis ahí donde hay presencia militar medida en los famosos enfrentamientos que pasa con los homicidios lo que hicimos fue ver cómo impacta hombres cómo impacta mujeres pudimos analizar el periodo que va de 2007 a 2018 y esto tiene que ver en parte con la información que estaba disponible que por muchos años la Sedena la Semar dejaron de publicar los datos entonces es un análisis digamos econométrico de cómo ahí donde hay enfrentamientos que pasan con los homicidios en un municipio varios dos hallazgos uno no pudimos ver que hay una relación entre enfrentamientos y la reducción de los homicidios entonces esta idea digamos de que la militarización contiene o reduce la violencia en este caso no se encuentra en evidencia por lo contrario ahí donde hay enfrentamientos una y otra y otra y otra vez se ve pasa con los años pasó con Calderón pasó con Peña Nieto pasa con hombres pasa con mujeres pasan con homicidios en casa pasan con homicidios en la calle pasan con homicidios o sea se detona la violencia no estamos diciendo que todos estos son ejecuciones de militar eso es otro tema que también existe lo que estamos diciendo ya es esta estrategia no nos lleva al deseado al resultado deseado y por el contrario puede estar teniendo efectos que no queremos puede estar teniendo incluso el efecto opuesto al que deseamos aquí no quiero dejar de mencionarlo y con estas dos cosas ya acabo uno de los cambios impresionantes que hemos visto en años recientes es como los homicidios con arma de fuego han incrementado acabamos de liberar este informe con distintas organizaciones sobre la violencia armada desde una perspectiva de género y esto lo menciono porque ¿quién es la autoridad principal de control de armas en este país? la Sedena ¿quién se supone? ¿quién ha comprado más armas? la Sedena ¿quién ha perdido más armas? ¿no? entonces incluso cuando nos tratamos de salir vuelven a estar los militares en el centro y no más como mención y lo dejo porque sé que Concepción de esto va a hablar pero una de las ideas constantes que se nos dicen es que incluso cuando se reconocen que los militares quizá violan derechos una de las soluciones que se nos ofrecen son las capacitaciones hemos tratado de documentar de qué han hecho en este tema de qué han servido y más allá de los indicadores que ya les vimos que sugiere que no han servido de nada se podrán imaginar que incluso conseguir información sobre las capacitaciones también fue increíblemente difícil no pudimos ver cosas tan básicas como un temario entonces estos son de nuevo algunas de las de las reflexiones de los resultados que hemos tenido sobre por qué nos afecta la militarización y por qué nos debe importar muchísimas gracias sí gracias Estefania no súper interesantes y contundentes y claros los datos recuerden que bueno ahora vamos con Concepción y después ya vendrá la fase de cierre o sea que si quieren hacer alguna pregunta nos la compartan porque ahora es el momento porque ya le falta poco a esto para que termine vámonos con Concepción Silverio Peralta mi colega es periodista de investigación enfocada en temas de justicia social seguridad y derechos humanos egresada de la carrera de periodismo por la FES Aragón y de la maestría en periodismo sobre políticas públicas por el CIDE su tesis de maestría se tituló La esperanza se llamaba Guardia Nacional fue editora de la sección de estados en el universal coordinadora editorial en noticios televisa punto com autora del capítulo espiral de la pobreza en los doce mexicanos más pobres líder del proyecto panorama estado de derecho del World Justice Project forma parte del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad investigadora en los documentales ATL Lucha y Libertad y Camila La Justicia Posible nominada por la Fundación Gabriel García Márquez como una de las cuarenta mejores historias de Iberoamérica veinte veintiuno concibe el periodismo como una herramienta poderosa al servicio de los más vulnerables y bueno militares y policías la Guardia Nacional prometida en la Constitución como una fuerza policial civil los ochenta mil militares que hoy publicamos en Animal Político que están en las calles se supone que están por mientras se acaba de formar la Guardia Nacional que va a ser civil pero la realidad es distinta pláticanos por favor Concepción buenas tardes ya hola buenas tardes gracias por la invitación gracias a los organizadores sí yo les voy a contar bueno primero la motivación por la cual yo entro a fijarme en la Guardia Nacional hice un trabajo que me permitió estar en varias ciudades en el país y tener contacto con víctimas y todas ellas me decían y tenían mucha esperanza y tenían mucha expectativa en la Guardia Nacional lo escuché en varias ocasiones cuando llegue a la Guardia ellos sí van a detener a los infractores a los criminales ellos sí van a buscar a los muchachos desaparecidos ellos sí van a lograr contener hacer lo que no han hecho otras policías presidentes municipales también esperaban con mucha esperanza a la Guardia Nacional el secretario de gobierno de Guerrero también decía ahora que llegue la Guardia Nacional les va a tocar a ellos ir a buscar estos grupos criminales con los cuales nosotros no podemos entonces había como mucha expectativa y también mucha esperanza de lo que iba a ser la Guardia Nacional en este sexenio y bueno yo con esa con esa visión me dije bueno vamos a ver cómo está la Guardia Nacional cómo la están pensando se están preparados para responder a toda esta expectativa que era lo principal y más importante era parar la violencia y detener los homicidios y bueno yo le ese es como la primera el impulso con el que yo tengo y me presento como periodista a hacer las preguntas básicas a reportear con los muchachos que estaban ingresando a la Guardia Nacional y les voy a hacer les voy a compartir mis primeros hallazgos perdón perdón no puedo ya lo ya lo ven sí 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 lo vemos pero no como presentación todavía sí no perdón no sé ya me confundí con las pantallas creo que es hasta abajo donde está tu imagen ahí debe haber como un como monitorcito que lo hace abajo a la derecha si no me recuerdo sí lo que no lo que no me permite es como ampliarla perdón no pero está bien porque así te vemos a ti bueno ojalá y se alcance a ver para que se vea como presentación hasta abajo hay un botoncito que lo hace presentación sí dice Frida que ahí donde dice presentación con diapositivas arriba hasta arriba dice transiciones animación presentación con diapositivas ahí solo veo participar a ver voy a dejar y lo voy a volver a intentar me pasa igual perdón pero si no déjalo así se ve bien sí perdón voy a voy a avanzar así porque si no me voy a llevar mi tiempo perdón lo lo primero que yo encuentro es y me pregunto es quiénes quiénes son de dónde vienen cuál es su preparación y lo que encuentro es que se compone principalmente de policía militar policía naval ese es el fuerte así empieza y tenemos a los de nuevo ingresos que llevan 20 semanas de preparación la policía militar y la policía naval tiene 8 semanas lo cual quiere decir que ellos ya traen una cierta especialidad y los policías federales que tuvieron previamente 6 semanas 6 meses de preparación en San Luis Potosí entonces había 5 mil elementos asignados no policía militar sino prestados a la Guardia Nacional lo que ahorita Arturo Ángel nos dice que ya va en 80 mil y ahí es importante señalar este dato de la policía naval porque es la herencia del general San Puegos él fue quien en su administración creció la policía militar de 9 mil a 36 mil elementos tomando en cuenta que iban a estar en las calles entonces los empieza a habilitar como policía militar con un entrenamiento militar que ahora es el fuerte de personas que tenemos alimentando la Guardia Nacional ellos son quienes tienen un poquito más de especialización que el grueso de los efectivos les hice una le pregunté a la Sedena cuántos policías militares tiene actualmente y ellos reportan 57 mil lo cual quiere decir que los 21 mil nuevos elementos ellos los asumen como que les pertenecen que son sus policías militares y es correcto si tomamos en cuenta que su plaza es de militar salen con un grado de policía militar y no han dejado de pertenecer la Sedena es quien los habilita y la Sedena es quien les da la plaza no se las da la Secretaría de Seguridad Pública después cuando cuando voy y pregunto sobre quiénes son los que los están capacitando cómo los están habilitando quiénes son las personas que tienen a cargo la la capacitación los instructores lo que encuentro es que son ellos mismos quienes están llevando a cabo el entrenamiento es decir la Sedena y la CEMAR están instruyendo a los nuevos elementos para ser policías sin que ellos previamente hayan pasado por un proceso de reconversión el presidente siempre ha dicho que va a que a las fuerzas armadas se les va a transformar para que después sepan ellos respetar los derechos humanos pero a ellos mismos no han pasado por un proceso de de reconversión lo que me compreteron es que tienen estas disciplinas están separados por competencias y habilidades táctico-operativas doctrina sistema de justicia penal acusatorio derechos humanos perspectiva de género desarrollo humano el área jurídico administrativa y el acondicionamiento físico pero los instructores siguen siendo la Sedena 308 instructores la Semar son 55 instructores y otros son 46 no me dicen quiénes son los que están habilitándolos no me dicen qué dependencias o qué instituciones los avalan en materia de seguridad pública en resumen ellos mismos se están capacitando para una materia que desconocen como es la seguridad pública aquí yo quiero hacer hincapié en esta diapositiva porque ellos se preparan para ser militares y para hacer la defensa del territorio lo suyo es la seguridad nacional no la protección a la ciudadanía no la seguridad pública la seguridad ciudadana son objetivos distintos enfoques distintos disciplinas distintas y esto es bien importante no es que unos sean buenos y otros sean malos no es que unos sean corruptos y los otros incorruptibles son dos cuerpos de fuerza muy distintos que están preparados para cosas distintas pero al momento en que ingresan los militares al área de seguridad pública pues uno pensaría que son los expertos especialistas en labores de protección ciudadana de inteligencia de prevención del delito quienes los van a habilitar y bueno lo que me encuentro es que esto es lo que me da guardia nacional hay dos tipos de preparación uno para quienes son los veteranos que son los policías militares que van a ser asignados a la guardia nacional y quienes ya traen el chip y la preparación militar por lo tanto ellos tienen menos preparación ellos están cinco semanas y cursan cuatrocientas noventa y cuatro horas de capacitación yo hice esta tabla y la separé por horas donde hay una un privilegio al uso de la fuerza como es la capacitación para uso de armas instrumentos y mecanismos de control la defensa policial y el acondicionamiento físico es decir que estén en buen estado físico tienen el taller de primer respondientes y juicios orales también les dan mayor número de horas y aquí esto es creo que positivo porque antes se les caían bastante los juicios a los militares no les gusta ser ellos quienes vayan y presenten a los detenidos eso era un castigo cuando hacían operativos y les tocaba hacer la puesta a disposición del ministerio público el más castigado era el que le tocaba ir nadie quería y entonces después resultaba que ni siquiera había participado en la detención se contradecía se les caían los juicios y bueno aquí veo que hay como un enfoque fuerte en la materia técnica de juicios orales y puestas a disposición aunque sigue sin gustarles Gaira Arana en alguna ocasión que la entrevisté dice que el trabajo de primer respondiente nadie lo quiere hacer no les gusta comparecer no les gusta las cuestiones legales y bueno esa es otra cosa tienen ética policial cultura de la legalidad veinticinco horas primer respondiente veinticinco horas conocimiento del armamento veinticinco horas veinte horas estas materias que son pues de doctrina de la guardia nacional introducción al derecho y la seguridad pública nociones de derecho penal actuación de la policía dentro del sistema de justicia penal proximidad social y vinculación con la ciudadanía es meramente materia de prevención prevención de la violencia y la delincuencia inteligencia policial estudio y prevención del feminicidio veinte horas radiocomunicación quince horas después vienen estas materias como es perspectiva de género justicia penal para adolescentes generalidades de las operaciones de intervención y combate urbano comunicación oral y escrita plataforma méxico desarrollo humano policial taller de mediación policial y manejo de conflictos práctica de tiro diez horas derechos humanos excluyente de responsabilidad y uso legítimo de la fuerza ocho horas y aquí esto yo quiero llamar la atención porque si algo se les ha reclamado a los militares es que no observen los derechos humanos no lo entienden no le dan un valor creo que para ellos el uso de la fuerza es su razón de ser entonces en la medida en que se los cuestionan ellos bueno lo que veo aquí es que tienen un menosprecio por la capacitación en derechos humanos de acuerdo a las horas que ellos dedican a esta capacitación le dedican lo mismo que el control y la regulación de tránsito detención y conducción de personas les dedican cinco horas cuando Estefanía nos acaba de hablar que es cuando más torturan cuando más no ponen la puesta a disposición a tiempo cuando hay como más propensos a la violencia y a la tortura bueno ellos creen que con cinco horas pueden capacitar a su personal y la atención a víctimas del delito les dedican cuatro horas lo mismo que a los agentes químicos cuando son de nuevo ingreso que llegan los jóvenes que son civiles y hay que habilitarlos como policías bueno les dan el doble de horas les dedican mil setenta y cinco horas y les hacen un curso de cinco meses veinte semanas en mi reporteo me dicen los chicos que ellos pasan tres meses en campo en en tareas de resistencia de uso de fuerza y dos meses en aulas que son como las materias que los habilitan como policías y sí aquí según las horas de aprendizaje tienen una defensa policial y acondicionamiento físico cien horas instrucción y doctrina policial ochenta horas armamento y prácticas de tiro setenta horas derechos humanos excluyente de responsabilidad y uso legítimo de la fuerza cuarenta horas aquí les dan pues una cantidad más suficiente pero esto me llama la atención porque cuando son militares que vienen como veteranos les dan ocho horas y cuando son civiles les dan cuarenta horas entonces ellos creen que les surgen más los derechos humanos a los de nuevo ingreso que a los que ya ellos capacitaron como militares no lo sé yo creo que sería al revés porque a los otros es a los que hay que quitarles el chip de la patria de la defensa de la seguridad nacional y del enemigo ¿no? con que al otro hay que acabarlo porque es el enemigo pero bueno su enfoque de ellos según el número de horas no va por ahí tenemos también cuarenta horas para estas capacitación del sistema de justicia penal uso de armas instrumentos y mecanismos de control primer respondiente con capacidad para procesar en el lugar de los hechos un taller de primer respondiente y juicios orales tienen treinta y cinco horas de legislación militar no sé por qué la legislación militar si ellos son policías si ellos van a hacer la seguridad pública ¿por qué le meten este número de legislación militar? esto es el programa que no sé bueno pregunté quién lo hizo y lo hace su dirección de capacitación pero pues son los mismos militares como ya habíamos visto que militares enseñando la seguridad pública enseñando a ser policías pues no hay un sesgo totalmente militar quise comparar este programa con el programa que ellos tienen para la policía militar y la Sedena tiene reservado su programa de policía militar y en todos todas sus carreras y todos sus campos de adiestramiento están reservados sus programas por cinco años bueno siguiendo con con el la formación es la doctrina de la guardia nacional perspectiva de género cultura de la legalidad y taller de mediación policial manejo de conflictos treinta horas primeros auxilios veinticinco horas veinte horas igual es como el grueso donde ellos se dedican a la ética policial a la justicia penal para adolescentes proximidad social y vinculación con la ciudadanía prevención de la violencia y la delincuencia conducción de vehículos policiales vigilancia y patrullaje detección y conducción de personas comunicación oral y escrita atención a víctimas del delito inteligencia policial estudio y prevención del feminicidio y esto es en menor medida la orientación y la subsistencia en el territorio el desplazamiento del combate sobre el terreno protección civil radiocomunicación desarrollo humano policial quince horas emboscada y reacción de emboscada catorce horas generalidades de la operación de intervención y combate urbano generación generalidades de la policía militar control y regulación de tránsito plataforma méxico código de justicia militar diez horas lectura de cartas y navegación terrestre ocho horas localización y designación de objetivos siete horas y agentes químicos cuatro horas entonces aunque sí es el doble de preparación y de horas de capacitación pues más bien está como dedicado a un entrenamiento militar las las cinco semanas que es para capacitarlos y habilitarlos en materia de seguridad pública y de y de protección ciudadana pues no no parece que tengan el enfoque no parece una intención o una perspectiva desde la seguridad pública aquí vemos que son militares entrenando a jóvenes para ser nuevos militares aunque afuera salgan y digan que son policías y bueno esto se pone más difícil cuando voy a buscar quiénes son los tomadores de decisiones cómo están capacitados cuál es su currículum y cuál es su experiencia su especialidad en materia de seguridad pública si tenemos a la guardia nacional bueno pues con con esta estos objetivos y estas necesidades pues sí es importante saber quiénes son los los coordinadores los jefes de unidad los enlaces las personas con jerarquía y ahí Sedena me dice que ellos no me pueden entregar el currículum de de estas de estos jefes y mandos que le corresponde porque pertenecen a la Sedena Sedena en la primera ocasión me manda con la Secretaría de Seguridad Pública me dice que no le compete y que lo busque con la Secretaría de Seguridad Pública obviamente la Secretaría de Seguridad me dice que ellos no lo tienen y bueno me batea Sedena en una primera ocasión me dice que no cuentan con esa documentación hay inexistencia regreso en una segunda ocasión y le vuelvo a pedir el currículum académico de los titulares de las 32 coordinaciones pero le pido también a los jefes y mandos que aparecen en el organigrama tienen tres coordinaciones operativas institucionales tienen una jefatura general de coordinación policial tienen 12 coordinaciones territoriales 12 jefaturas de coordinación policial tienen 12 enlaces jurídicos de la coordinación territorial una unidad para la protección de los derechos humanos y una unidad de órganos especializados que es la que guarda todas es la que tiene todas las especialidades de inteligencia combate combate de drogas las siete especialidades que tenía la policía federal quedaron reducidas a una unidad de órganos especializados entonces para mí me parece relevante saber en manos de quienes estamos quiénes son las personas que están tomando decisiones que están manejando a los pelotones a los cuarteles a estos efectivos de la de la guardia nacional y la respuesta de ellos es otra vez no localizar una expresión documental es decir según ellos no tienen un currículum no tienen la manera de saber cómo las hojas de vida y los puestos que tienen los puestos más que puestos las experiencias y capacidades que tienen sus jefes al frente de la guardia nacional y me dicen además que no cuentan con un documento específico que se llame currículum esa es la excusa para no proporcionarme la información en otra solicitud que les hago y les pido los contratos o las versiones públicas de los convenios de sedena con los particulares en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana pensando en que son las instituciones universidades ndh estos organismos especializados los que pueden estar capacitando a los militares y ellos me responden que lo que tienen es una constancia que acreditó a un mando en un curso de derechos humanos y violencia y sus jefes tienen una constancia por acreditar por haber acreditado un curso interdisciplinario otro diploma por un curso básico de derecho internacional un diploma por un curso superior de derecho internacional humanitario y bueno este otra vez un curso taller por la procuración e impartición de justicia es todo lo que ellos me dan a mí en materia de preparación de los mandos y jefes de la guardia nacional datos super interesantes yo creo que desde distintas aristas queda claro lo que está sucediendo con este supuesto cuerpo de policía civil y cómo en realidad y además ese dato de que por ser soldado tienes menos horas de capacitación tenemos como derechos humanos me parece ultra revelador de cómo se ven ellos mismos lamentablemente ya estamos en el cierre del tiempo no quise interrumpirlos porque todo lo que ustedes me pareció super interesante les pediría solamente en un minuto literalmente a cada uno de ustedes que me podían dar un comentario final y sobre todo y les dejaría ahí si les da tiempo en ese minuto de tratar de responder una pregunta que a mí siempre me hacen y que la verdad me resulta muy complejo a veces responder pero evidentemente a lo mejor yo no soy el indicado para ello verdad pero la gente dice bueno y por qué no usar a los militares lo van a hacer peor que los de antes el presidente López Obrador creo que en algo que fue muy transparente desde antes de ser presidente en su plan alternativo de naciones que iba a usar al ejército para otras cosas que tenía una fuerza enorme que prácticamente estaba subutilizada y confiaba en ellos ¿no? entonces la gente se pregunta ¿y por qué no? ¿qué hay de malo? ustedes hablan de militarización pero ¿por qué no? ya había corrupción ya había violaciones a derechos humanos ya había abuso de la fuerza ya había ¿qué hay de malo intentarlo con el ejército? sé que es una pregunta compleja y más para el minuto que les estoy dando a cada uno porque además les agradezco que se despidan pero si pueden hacerlo y además ¿en dónde se puede consultar su trabajo? por supuesto para quien quiera profundizar en ello empezaría contigo Mavi por favor bueno pues muchas gracias bueno para cerrar bueno como ya lo decía al principio en mi presentación bueno pues porque son es una autoridad que está señalada por las violaciones a derechos humanos por la opacidad en el pues en en la información que hay respecto a su actuación y porque también ahora como muy bien lo he expuesto Concepción porque no están capacitados para trabajar ni atender grupos vulnerables y porque también lo que mencionaban o sea que hace un un cuerpo de seguridad que está entrenado para la guerra para el resguardo del territorio interactuando con población civil ¿no? y bueno pues con eso cerraría mi participación y pues agradecer agradecer ampliamente pues el espacio y todo lo aquí compartido gracias no y ojalá se pueda seguir hablando del tema de la migración y del uso de la de las fuerzas de seguridad me parece terrible ¿no? Neftali por favor gracias Arturo pues yo me sumo a lo que dijo Mavi y creo que vamos a coincidir mucho todas las las personas que estamos en este en este foro el ejército ¿por qué no? por la capacitación por los resultados que han dado el aumento a violaciones graves a derechos humanos a homicidios etcétera y por lo que lo que estamos viendo ahora ¿no? la falta de rendición de cuentas la opacidad la falta de controles internos y externos sobre estas fuerzas armadas que cada día más pues lo están traspolando a la guardia nacional entonces por eso el ejército no y yo más bien pues reitero lo que se ha dicho en muchos espacios en muchos foros y por muchas personas que debemos de buscar alternativas no solamente el ejército el ejército se nos planteó como algo temporal con ciertas restricciones principios que tenían que respetar y lo que estamos viendo es que la intención del actual sexenio es pues perpetuar este modelo militarizado de seguridad pública pero también de muchas otras áreas del gobierno ¿no? con el anuncio del presidente de realizar o llevar a cabo otra reforma constitucional una más para incluir a la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional pues eso sería digamos la cereza del pastel de la militarización de la seguridad pública en nuestro país y solo para para cerrar me gustaría retomar lo que dijo Alejandro Madrazo en la mesa anterior creo que estos espacios son importantes para concientizar a la sociedad civil a las y los ciudadanos respecto al problema de la militarización de la seguridad pública y de otras áreas y sumar más esfuerzos para tratar de revertirlo o frenarlo yo también quiero ser optimista Alejandro decía que es una cuestión de generaciones y lo vemos en espacios como estos personas como Alejandro que lleva 15 años estudiando este fenómeno con personas más jóvenes como yo que llevamos un poco menos de tiempo estudiando estos problemas es importante visibilizarlo para muchas cosas pero para monitorear el proceso de militarización denunciarlo alzar la voz y no dejar que pasen este tipo de cosas como esta pretendida reforma constitucional muchas gracias gracias Estefanía por favor es que es difícil no ser reiterativa porque a ver creo que rescato la importancia de estar evaluando si fuera una herramienta que funcionara para algo creo que todas aquí el problema es que pasan los años se acumula la evidencia no estamos en el lugar que quisiéramos estar y los costos de esto son muy altos quiero reiterar más que creo que todos por ejemplo hablamos de los costos como directamente atribuibles a la militarización pero pensemos por ejemplo que cada peso que se va a la Sedena que cada peso que se va a la Semana que cada peso que se va a la Guardia Nacional es un peso que no se están yendo a otras alternativas y no hablo solamente de policías hablo de una variedad de políticas que creo que en pandemia ha sido muy evidente como parte de lo que sostiene la vida son políticas de cuidado políticas de redistribución entonces también me parece importante señalar que es importante empezar a pensar en estos costos masivos de apuestas en vidas humanas lo que esto implica para nosotros para nosotras en nuestras vidas lo segundo no es para reiterar creo que hay un consenso aquí y es importante decirlo que esto no se trata de malos soldados esto no se trata de malos marinos esto no se trata de gente mala se trata de gente que es entrenada para ciertas cosas que son parte de una institución que fue hecha para algo y que por ese algo que fue hecho tiene reglas como el foro militar porque es necesario un foro militar porque en la guerra matas y no te puedo juzgar en la guerra como te juzgaría fuera de la guerra el problema es que siguen con esas reglas excepcionales siguen con ese entrenamiento para la guerra se rehúsan a que se les sujete a cualquier otra cosa y los resultados son acorde al tipo de institución de que se trata eso de nuevo lo quiero enfatizar porque para mí no se trata yo no dudo del honor del interés de la mayoría de los soldados hablo de la herramienta si necesitamos un bisturí queremos sacar una bazooka y la bazooka hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer y hay cosas que probablemente pues el único resultado va a ser que explote entonces creo que reiterar eso es importante y no más como dice Naftali la discusión de que más hay solo reconociendo que esa discusión de que más hay también se vuelve cada vez más difícil cuando lo único que tiene atención y recursos es precisamente esta única opción muchas gracias claro Concepción colega cerramos contigo gracias porque los militares no es bien difícil por ejemplo cuando vas a los pueblos donde son víctimas de de crimen de grupos delincuenciales que lo someten decirles el ejército no suena hasta insensato y me decía Santiago Aguirre que es para explicarles podríamos decirles que es una medicina inadecuada o sea es una falsa receta que les está diciendo solución inmediata te vas a curar mañana cuando sabemos que no es cierto yo esta metáfora me gusta y también me gusta pensar que si la casa está ardiendo pues llegan los bomberos y apagan el fuego que eso es lo que les toca hacer a nuestros militares cuando llegan y protegen a la población ante una situación severa pero ellos no son quienes van a reconstruir la casa ellos no son quienes pueden diagnosticar donde surgió el fuego que hay que cambiar como la mejoramos o sea es un trabajo multidisciplinario donde se requiere de muchos especialistas y nosotros solamente estamos teniendo como única medida a los militares y su capacidad de fuego de intervenir y de llegar en algunos casos y si dar protección a la ciudadanía pero no eso no nos va a quitar ni a sacar del problema si de antemano esto es de largo camino pues que sean las personas especializadas capacitadas y que los militares tienen que hacerse a un lado para que lleguen los expertos y cuando parece que es al revés cada día vamos prescindiendo de los civiles para que ellos lleguen aparentemente a hacerse cargo y eso es un riesgo principalmente porque son los hombres de las armas no podemos quedar a expensas de ellos totalmente totalmente concepción pues muchas gracias por el por el por la participación de todos ustedes a los que nos escucharon nos siguieron en redes sociales y dejarles la invitación para que el día de mañana continuamos con el segundo día de este foro en resistencia a la defensa de la vía civil donde creo que se estará desarrollando parte del con lo que cerramos ahora y por eso también quería dejar esta pregunta mañana por un lado se va a explorar en la primera mesa que arrancará a las 10 de la mañana ¿por qué el apoyo? ¿por qué los militares tienen realmente tanto apoyo? ¿y qué significa ese apoyo? vamos a tener excelentes especialistas para desmenuzar ahora sí a detalle esos datos que siempre se presumen y en la última mesa la mesa cuatro que empezará a las 11.40 de la mañana una guía para debatir a favor de la seguridad ciudadana ¿no? ¿cuáles son los argumentos o cómo contraargumentar insisto el tema de la militarización? ustedes ya comentaban y ponían en la mesa algunos mañana se estarán desarrollando otros entonces muchas gracias gracias de nuevo a México Unido contra la Delincuencia del CIDE y a todos ustedes por participar y pues estar en contacto y por supuesto todos conocen nuestras redes sociales y las redes sociales de México Unido y del CIDE Región Centro muchas gracias y que tengan buenas tardes hasta luego bye muchas gracias muchas gracias a todas todos bye bye Gracias por ver el video.